Alcalde, pues ya se aproximan las fiestas patronales de la zona de San Andrés, cuéntenos. No son fiestas patronales precisamente, nosotros hacemos un festival de globos de papel de China, tenemos más de 120 años de tradición de elaboración de globos en San Andrés, y que ha pasado de generación en generación, que hoy vemos muy importante la participación de los jóvenes artesanos, los jóvenes de San Andrés, va a ser un festival, hoy venimos aquí a la capital de Jalapa, el Soy Festival, a dar una muestra de lo que hacemos los artesanos sanandrescanos, se vamos a asostar 30 globos monumentales, que lo que será el 16 y el 17 de septiembre, estos globos allá en San Andrés, están teniendo como países visitados Colombia y Brasil, muchos, lo menos del país, y sobre todo, todos los artesanos sanandrescanos. ¿Cuántos? 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 Son 1200 artesanos, entre internacionales, nacionales y locales, 1200 artesanos, estarán soltando más de 500 globos por día. ¿Cuál? Ahí en el campo Aurelio Vallados, de béisbol, y sobre todo, globos únicos, son una manufactura única, o sea, no, las figuras no se refuiten, es la gran creatividad de las manos de los artesanos sanandrescanos, es la tradición de todo un pueblo, es algo muy importante para nosotros, que nos da arraigo, nos da sentido de pertenencia a los sanandrescanos, una identidad de la parte del globos, así como tenemos identidad de una parte de la elaboración de los puros, el tabaco de San Andrés, los globos también es una parte muy importante en la vida, el desarrollo social de San Andrés. La cuarta ocasión es el cuarto festival internacional del globo de papel. ¿Qué días va a ser? 16 y 17 de septiembre. ¿El globo más grande, de cuántos pliegos? Muy buena pregunta, hemos hecho, este año repartimos más de 600 mil globos, más de 600 mil pliegos de papel de China, tenemos una figura muy importante que es Leilama, que el globo de más pliegos de papel que vamos a saltar es de 11 mil pliegos de papel. ¿Y qué altura tienen? Son alturas de 20, 30 metros, y que se van al, ahora sí vuelan, llenamos el cielo de multicolor, pero sobre todo con una gran coordinación con protección civil, aparte los jóvenes de San Andrés, ya hay un tema hasta como cultural, salvar al globo, para que no se queme. En caso de que el globo llegue a la parafina, se llegue a desprender o algo, van a cazar al globo para que no cause ningún daño. Entonces, se ha modernizado la técnica, antes era guarrasco, un estope, era más peligro, porque podías quemar, porque una cosa hoy se le pone parafina, y a la velocidad de la caída se apaga también. Entonces es importante esa situación, pero tenemos una gran coordinación con protección civil para esos días, que son sueltas de globos en San Andrés, en todos los barrios de manera natural, pero sobre todo el 16 y el 17 en el campo de béisbol, ahí estamos, ahí vamos a estar soltando más de 500 globos diarios. ¿Cuánto cuesta ser esta fiesta? Pues mira, no es lo que cueste, lo más importante es conservarla y seguir manteniendo, y sobre todo ver a los jóvenes que están participando mucho, niños de 14, 12 años, 10 años, que ya están participando, haciendo globos importantes, y gracias a estos cuatro años del festival, los mismos artesanos arandascanos han mejorado su técnica. al intercambiar ideas con los artesanos globeros del país, y con los globeros internacionales que vienen, han ido mejorando la técnica de la elaboración del globo. ¿Y la gente de San Andrés, los artesanos de globo, viajan a otros estados, otros países? Sí, pues han viajado a casi todo el país, hemos ido al estado de México, a Michoacán, hemos estado nosotros, ahora sí pagamos las visitas que nos hacen todos los artesanos, también que vienen a San Andrés, nosotros vamos, tenemos el problema con Brasil y Colombia, que ya en esos países están penados la suelta de globos, los encarcela, los busca la policía a la hora que sueltan los globos, entonces acá tenemos esa gran libertad, pero aparte ellos vienen y nos traen cosas muy maravillosas, la verdad hay globos nocturnos que valen la pena, los invitamos, son globos que a la hora que se sueltan parecen pantallas de LED, y son puros candelitos, entonces son figuras impresionantes, únicas, y invitamos, no solamente a toda la gente de Jalapa, sino a todos de Veracruz, de México, y tenemos muchos visitantes, de hecho ya inclusive muchas agencias de viajes, ya proyectan esto en días 16, 17, paquetes turísticos a la ciudad de San Andrés. ¿La torre rama para falta un despedido? Es una rama importante, no la podemos cuantificar, pero se llenan todos los hoteles, no solo de San Andrés, sino de la región, los prestadores de servicios nos han dicho, desde que empezamos con el festival, que era una época muy baja en el mes de septiembre, hoy gracias a este festival, se vuelve a reactivar la economía para ellos, y les ayuda en el tema de, cuando termina el verano empieza precisamente este festival, y les ayuda muchísimo, y aparte mucha gente se ve beneficiada, los taxistas, los restauranteros, las mismas familias alrededor del campo del festival, rentan sus casas para habitaciones, los baños, venden comida, es una fiesta bastante importante, nosotros el año pasado recibimos más de 100 mil personas, esperamos este año recibir un poco más, a mayor inclusión, es un festival que ya se asentó, y que ya tiene un peso especial. ¿A qué hora se inicia el festival? Empezamos desde las 4 de la tarde, hasta que soltemos los últimos globos, a veces el año pasado nos llovió, no sé si tuvieron la experiencia ustedes, algunos nos acompañaron, que se soltó el aguacerazo, se calmó el agua, volvimos a soltar globos, y eran las 2 de la mañana, y seguíamos soltando globos, entonces ahí en el campo, hasta que ahora sí, hasta como me dijera Alcántara, hasta que se da el último globo, dejamos de estar ahí. A ver, ¿sueltas ahí en el parque? Hay sueltas en el parque, y en los barrios, que siempre se hace, pero aquí el festival de nosotros, es realizarlo, como lo hemos hecho cada año, en el campo Aurelio Vallados, de Béisbol, ahí es donde se concentra, el mayor número de personas, estamos todo el día, desde las 4 de la tarde, también con una gran coordinación, como en materia de seguridad, de protección civil, de servicios paramédicos, y todos tenemos una gran logística, para el fluido de las personas.